Hola chicos como están con Freddy Pesca y continúo con una vez más aquí en el canal el día de hoy nos presentamos aquí en esta laguna y hoy día hoy tenemos una nueva dinámica, una nueva técnica de pesca colocamos tres anzuelos clavados ahí, uno está por ahí, el otro ahí y el otro por ahí y lo que hicimos es clavarlo y tirarlo llegamos a unos 15 metros de longitud de la orilla le pusimos lombriz, un anzuelo de una pulgada y media y para ver bien la línea le pusimos ahí le pusimos una tapa de botella y le pusimos dos flotadores para saber cuándo ya picaron la carnada y sí, notar más fácil cuando ya están jalando ya y vamos a esperar quizás, no sé cuánto le tomen picar pero queremos mostrarles el primer pez que llega y llegar y queremos mostrar con ustedes aquí la cámara y a pescar se ha dicho tomamos la primera mordida y ahí viene tenemos la primera ahí está la primera chicos gracias a Dios por sacar esto muchas gracias ya tuvimos la primera captura vamos a buscar la segunda vamos a ir picando acá vamos a chequear hay algo en la línea nos comieron la carnada por completo y la verdad no se movió para nada la línea en serio ahora sí vamos a ir aici ahora sí Vamos a ver acá. Ya hace rato ya han mordido. Sí, mordieron. Sí, mordieron. Ponemos la lombricita. Los va a rellenar el hueco. Pero sí, hay bastante mordida porque ya a los tres les voy cambiando a lombrices. Es lo importante tener mordida porque en mordida no hay pesca. A ver qué pasa. ¿Verdad? No. ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos a tirar, hola y capturemos. Tenemos una segunda mordida. Y veremos que es una carpa, parece. Se zafó. Se zafó. Lo siento. Se zafó la carpa. 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 Lo importante del día de hoy es que sigo mordida y es lo que me interesa. Voy a mostrar a ustedes que hay mordidas y ya sacamos uno como vieron al inicio. Y quiero sacar otro para seguirlo mostrando a ustedes y a seguir. Un crappisito Un crape chiquito Esto lo vamos a liberar Está pequeñito Nada, se lo comió Ven acá no ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya la verdad se nos está Ocureciendo el día Y Quedan pocos minutos para que nos vayamos Queremos una captura más Es verdad que no nos fuimos con cero Pero Si me gustaría capturar una más Ahora andan Bastante carpas en las orillas Pero la verdad carpa no quiero Prefiero el bagre que una carpa La carpa tiene demasiadas espinas Bueno, mi amigo pescadora Hasta aquí vamos a ver el video de hoy Lo que ya se nos hizo tarde Se nos hizo noche Y solo hubo dos capturas Y como vieron No sé si se captó la cámara Por allá Se fue una carpa así de grande Y anteriormente no había grabado Porque estaba cambiando batería Se me fue otra carpa No sé Me reventó la línea No me di cuenta Y la línea es de 25 libras Y Se me ha zafado un montón de peces La mordida Todo buena Que es lo importante Y Si les gustó el video Espero que le den like Suscríbanse ahí Aperten la campanita Y compartan Próximamente vamos a estar creando Unas cuentas sociales Para que ustedes logren seguir Y Ustedes mismos se digan ahí Que es lo que quieren hacer O O pedirse consejos de pesca ¿Me entiendes? Así como Una sociedad Que nos unimos Todos los pescadores Para ayudarnos Uno a otro En estrategia Y técnica de pesca De lo que sea Agua salada Dulce No sé Laguna Río Lo que sea Todo Que valga sobre pesca Y Espero que Tengan buen día Y muchas gracias